Yo creo que este ejercicio es esencial, es decir, lo deberían hacer todos los estudiantes, deberían estar obligados a participar en un MUT, no obviamente solo para dedicarse al arbitraje, sino dentro de lo que es en este ámbito el derecho de los negocios, el derecho mercantil, pues para cualquier abogado, como hemos visto en este caso, tratando temas de competencia, pues si no se supiera o no hubiera habido un expertise en ese ámbito, pues no podría haberse defendido bien ninguna de las partes, ni los árbitros, lógicamente, tampoco decidir. Es esencial, es un ejercicio magnífico para los estudiantes, pero desde luego para los profesores que preparan a estos alumnos, para los que nos invitan y tenemos el privilegio de participar como árbitros, porque para mí ha sido un ejercicio de bastante trabajo, la verdad, porque nos tenemos que preparar el caso y porque, bueno, pues es muy, te reta, además el ideólogo del caso, que desde aquí felicito y me quito el sombrero, bueno, pues nos plantea unos retos absolutamente estimulantes, desde el punto de vista intelectual, para cualquier profesional en esta materia. Bueno, yo creo que influye todo. Cuando uno pregunta sobre todo lo que quiere es ver los argumentos y los fundamentos que tienen las partes para sostener, pues, lo que están en aquel momento defendiendo. Entonces, es una forma de ver hasta dónde pueden llegar y si realmente controlan también el supuesto de hecho y sobre todo el derecho que deben aplicar. Yo creo que eso es importante y ver, pues, hasta qué punto manejan con soltura, pues, desde las fuentes jurídicas hasta lo que es la doctrina, la jurisprudencia, porque se hacían preguntas a veces muy concretas relativa a normas, a doctrina que había sostenido, pues, pues, alguna opinión e incluso jurisprudencia. Entonces, eso también a los miembros del tribunal les ayuda a la hora de evaluar o valorar la altura jurídica que tienen los grupos. Es siempre complicado. Los dos equipos eran muy buenos, los estudiantes estaban muy bien preparados y son los detalles para decidir. Creo que es casi una prueba de resistencia en este caso también. Entonces, tienen este mérito de añadido, que no es solo prepararlo y enfrentarse a un tribunal o a un público experto, sino que en este caso es que además ya habían pasado por pruebas anteriores y tenían que seguir argumentando. Y ahí también la dificultad se acrecentaba. Es que era complejo porque además abarcaba muchos ámbitos, y contractual, todo lo que es arbitraje, pues, antitrass, que también ya de por sí es un ámbito ya difícil. Y yo creo que lo han hecho muy bien. Yo creo que, como te decía, es un ejercicio estupendo para los estudiantes. Para mí es una forma de que los estudiantes puedan trabajar no solamente con la teoría, pero también con la práctica. Y como estoy de acuerdo que todos los estudiantes de derecho debían hacer una práctica así.